Philip Webber, un artista americano, vive en París, poseedor del secreto de los líderes de la guerra. Usted le pasa toda la información. Martín. La única persona a la que pienso eres. Un amor, un espía, involucrada en un mundo de misterios. ¡Luces! Hering, no solo desea engañar al mundo, sino poseer sus más grandes tesoros. ¡Nosotros somos invencibles! ¡Sí, Iles! ¡Sí, Iles! Coco Chanel. Es ridículo creer que pueda ser espía alemana. Hasta la más grande dama del mundo de la moda cae bajo el control y las sospechas. Lo único que digo es que en estos días no se puede confiar en nadie. Eso me incluye, ¿no? Charlie Ritz. Su hotel fue invadido, pero no su espíritu. Instala tu transmisor. Este domingo a las 9.10, la segunda parte y final de... El hombre que vivió en el Ritz.